¿Qué tal? Qué gusto saludarlos. Una pregunta frecuente y constante es la modificación de nuestra estructura genética en nuestras células por la aplicación de la vacuna de la COVID-19. Les cuento, es absolutamente un mito confirmado. Imaginen ustedes que nuestra célula es un huevo estrellado. El centro, la yema, es el material genético. Lo blanco, la clara, es el resto de la célula. Las vacunas, a donde más podrían llegar, serían al citoplasma, es decir, a la parte blanca del huevo. Por lo tanto, no tiene nada que ver con la modificación de nuestro ADN. Es un mito.